No te debo nada, no, no, no me debes nada Y ahora lo que falta es que me dejes de paz Yo te lo dije, que me dejarás tranquilo Que con esos celos no se puede vivir Quédate en silencio, no me digas nada Que nuestros pecados nos los perdonan Señor Están bien pa' ya estamos, chao Cada uno por su lado Si se lo dije, pulata, que me estuviera tranquila Y ahora veces vas a un lado De allá pa' ya Están bien pa' ya estamos, chao Cada uno por su lado No te debo nada, no, 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 no me debes nada Cada uno va a su lado De allá pa' ya Están bien pa' ya estamos, chao Cada uno ve, si tú me tiras de tiro, si tú me llamas te llamo buco Si está buen par, ya está muchao, cada uno por su lado Si está buen par, ya está muy bien ¡A coser! Ahí estamos ya, cada uno por su lado Estamos en par, ya está muchao, cada uno por su lado Si está buen par, ya está muchao, cada uno por su lado Si tú me tiras de tiro, si tú me llamas te llamo buco Si está buen par, ya está muchao, cada uno por su lado Si está buen par, ya está muchao, cada uno por su lado Si está buen par, ya está muchao, cada uno por su lado Si está buen par, ya está muchao, cada uno por su lado Si está buen par, ya está muchao, cada uno por su lado Si está buen par, ya está muchao, cada uno por su lado